Música Música Tiene las brujas, tiene bailar Y la cuyamba, se está en lugar Música 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 Los randeles Parapan Música Ahí nomás Música 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 Tiene las brujas, viene bailar Música Música Y la cuyamba, se está en lugar Música Música Las brujas vienen bailando, y las cuyambas están jugando. Las brujas vienen bailando. Las brujas vienen bailando.